¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto verlos! Ya estoy súper contenta de estar aquí con ustedes con algo un poquito diferente. En esta ocasión se trata de un tag, el tag de la Fonges. Espero a ustedes les guste, que se diviertan, que les agrade y sobre todo que no las aburra porque son 20 preguntas muy extensas y bueno, pues vamos a ver qué dice la primera pregunta, ¿ok? Dice, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? Bueno, lo primero es dar el estirón. Ya saben, uno estira como que el brazo, el otro, los piecitos, voy empujando la codilla para que me dé un poquito de frío una vez que ya desperte. Bueno, pues levanto a mi niño, Dani, ya tienes escuela, hay que vestirte y según entre también lo dejo levantándose, pues bajo el baño, me lavo los dientes, vuelvo a subir y vuelvo a despertar a Dani ya en su totalidad porque a veces a veces es muy difícil y dice, mami, no me quiero levantar, mis ojos siguen cerrados y ya una vez que le empiezo a preparar su uniforme, pues bueno, ya lo cambio y ya se va. Pues sí, es todo lo primero que hago a levantarme. Dos, ¿alguna vez has andado con el salivazo a todo lo que dan? Esto incluye maquillaje corrido, frijolazo o salivazo. Bueno, pues no he andado así que digan, ay, sí, con el salivazo, no. Me ha pasado algo, algunas veces sobre el maquillaje corrido, más cuando, por decir, un día antes tuve una fiesta o salí, no sé, al cine, iba bien arreglada y cosas así, entonces sí, regreso, yo según de mi fiesta, me pongo a ver un poquito la tele, a ver si vemos una movie y si no, me gana el sueño y créanme que ya no me despinté. Entonces, pues sí, me ha pasado un poquito sobre el maquillaje corrido. Tres, ¿cuándo te levantas, te peinas o te quedas como estás? Bueno, yo soy de las personas que me tengo que pasar el cepillo sobre la cabeza, aunque no quiera. No puedo andar así, sobre todo porque, no sé, estoy acostumbrada que levantándome, como les digo, preparo mi niño y una vez que entonces sí, me quedo yo solita con mi bebé, pues agarro el cepillo y me tengo que alisar primero la cabeza. O sea, aunque sea lo de aquí arriba, ya que vea que digo, bueno, queda hasta abajo en la coleta, tal vez, ¿no? Pero, este, porque siempre me hago este chonguito así, siempre ando de chonguito y es por eso que tal vez en las puntas, ¿no? Pero esta parte de aquí la tengo que alisar a fuerza, si no, no salgo. Este, cuatro. Cuando la fodonga es esta flor de piel, ¿te bañas al levantarte o te esperas hasta la noche? Bueno, cuando ando fodonga, más bien con flojera sería, así todo el día, este, puedo dejarlo hasta la noche o hasta el otro día siguiente. Pero, sí veo que tengo que salir entre las tres, cuatro de la tarde, me voy preparando para bañarme, porque más o menos mi horario de salida ya está establecido, es como a las cinco, seis de la tarde. Entonces, aunque ande fodonga todo el día, me tengo que quitar la flojera y decir, me voy a meter a bañar porque me tengo que alistar. Entonces, este, pues sí, cuando anda así, super a flor de piel, de verdad que lo dejo hasta el otro día, ¿ok? Pero si no, lo dejo a mitad, después del mediodía, ¿ok? Pregunta cinco. ¿Has andado tan fodonga que cuando te tocan a la puerta, corriste a esconderte? Jamás, 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 jamás. Entonces, este, una de las cosas que yo siempre les he dicho, soy muy, muy sencilla. A mí no me gusta andar así como que con el tacón, con el maquillaje todos los días. De verdad, a veces no me da, es por tiempo, a veces no me doy tiempo de hacer todo eso. Entonces, este, siendo en shorts, pants, pijama, lo que yo ande, con playerita, camiseta, este, si ustedes tocan, yo salgo y les abro la puerta y aunque me vean así, toda grañuda, podonga, chimoltrufia, no importa, este, yo voy y abro, ¿no? Jamás me he corrido a esconder. Al menos, que ande en camiseta, porque si yo les soy honesta, cuando ando en camiseta, tengo que agarrar un suéter ligerito, un chaleco a la mano para yo poder abrir, porque no crean que salgo así, bien, este, enseñando, ¿no? Jamás, eso sí sería lo que yo les puedo comentar sobre eso, que aunque yo ando en camiseta, tengo que buscar un chaleco antes de abrir porque no me gusta salir nomás así, porque si, ¿no? Este, no, no sé, pero puedo, o sea, no me cambio para nada más, que agarro mi chaleco y me lo voy poniendo en lo que bajo a abrir. Este, seis, ¿has criticado a otras mujeres por fodongas cuando tú haces lo mismo? Bueno, en esta pregunta, me causa un poquito de gracia porque jamás lo he hecho, jamás. Este, puedo criticar, les voy a comentar el por qué, puedo criticar a la chica que va bien arreglada. Les comento, me pasa que en la mañana vamos, hay veces que yo, si puedo, voy a dejar a Dani, si no, va a su papá, pero cuando yo voy por las mañanas a dejarlo, hay una chica, bueno, varias, pero una me llama mucho la atención porque desde la mañana ella anda arreglada con su copete chino, bien spray, así se le ven intactos los chinos porque su pelo es rizado, bien maquillada y súper vestida, bien sexy, con unos tacones o voltas, lo que sea, dependiendo a su combinación de ropa. Pero desde la mañana así me quedo así, wow, ¿cómo le hace? ¿no? Bueno, hay veces que muchas de las chicas pues se van a trabajar a esa hora, pero no esta chica en particular, es ama de casa y les voy a decir el por qué. Porque, bueno, ya cuando ya voy en la tarde, que a fuerzas tengo que ir por Dani ahora sí, este, yo en tres horas, porque él entra a las nueve, a las doce sale, entonces en dos horas y media a mí no me da tiempo, créanme de andar bañada, maquillada con el tacón y tengo que cambiar a mi hijo y tengo que dejar que hacer hecho, no, créanme que no me doy tiempo. Entonces, así como ando en Pachos, así me voy, este, nada más en cambio, pues quito mis chanclas o mis pantuflas o lo que yo traiga, mis huarachitos y me los cambio por tenis y ya me voy como un poquito más deportista, ¿no? Entonces, este, llego, hay que formarnos afuera de la escuela y la veo pasar y ahí viene, ya viene arreglada y digo, ay, desde la mañana, qué bárbara, ¿cómo le hace? O a qué hora se levanta para andar así ya bien, este, despampanante, ¿no? Este, me pasa eso, créanme, y hay chicas, mamás que van igual que uno, Fodonga, y no, créanme que no, no tengo por qué criticarlas y yo ando igual, pero, como les digo, me pasa un poquito más de que, wow, ¿cómo le hace a esta mujer? Este, y pues, no, no, no solo es ella, son varias mamás, pero me llama mucho, mucho la atención esta chica porque digo, wow, ¿no? Siempre maquillada, siempre bien vestida y digo, ¿cómo, cómo le hace? Entonces, pues sí, he criticado, pero a la inversa. Siete, ¿puedes, este, andar Fodonga hasta que anochezca? Por supuesto, claro que sí, me pasa todo el tiempo, todo el tiempo, ando en shorts, pants, este, licras o leggings, como lo quieran ver, pants, este, como les digo, no tanto de pantalón de mezclilla porque como que ya no me siento tan cómoda, a veces, este, no sé, no me gusta, pero, pues sí, puedo andar Fodonga todo el día, créanme que sí, me pasa siete veces a la semana, ¡ah! toda la semana, este, es raro cuando de verdad ando bien arreglada o cuando de verdad ahora sí me dio tiempo. Ocho, ¿chanclas favoritas para andar Fodonga? Bueno, para cuando tengo que salir me pongo algunas chanclitas o araches o, sí, de esas de pata de gallo, este, esas son para salir, para andar aquí en mi casa les voy a mostrar. Uso estas, así de tela, pantuflas, estas son mis favoritas para mi, para aquí, para mi casa, este, da la casualidad que a mí me encanta andar descalza en mi cuarto porque está alfombrado, pero en la casa de mi papá, como ya es piso, ¡ay! la verdad lo siento muy frío y es por eso que me adapté muchísimo a estas pantuflitas para andar como que si no hubiera descalza y me gustan porque no se sienten tan apretadas como los calcetines y aparte de que los calcetines quedan muy, muy sucios, así uno no trae, pues, pantuflas, ¿no? Entonces, este, pues, sí, estas me quedaron genial, son mis favoritas de todo el año desde que me alivié. De verdad, estas las compré cuando me fui a aliviar de mi homacito porque usaba pantuflas, pero de las de suela y había veces que me las quitaba, me las quitaba y estas son mis favoritas, espero comprarme más. Este, nueve, ropa para andar fodonga. Bueno, para andar aquí en mi casa puedo andar en shorts, en pijama, en pants, pero me agrada más estar de licra o leggings, este, me siento más cómoda y camiseta o playerita. Ya así voy a andar fodonga, pero para salir, pues, como les digo, me cambio un pants o ando de leggings con tenis y me quito la camiseta por a playeras y así ando. Entonces, este, pues, sí, esa es mi ropa favorita. Diez, ¿tu novio ha llegado a verte fodonga? Bueno, no tengo novio, es mi esposo y sí, le pasa todo el tiempo. Creo que los siete años que llevamos de casados, pues, ¿qué les podría decir? Seis, es totalmente fodonga. Es rara la vez que me ha visto arreglada o seguido que me arreglo, ¿vale? Once, si tienes esposo, ¿se te acerca cuando andas fodonga? Bueno, no sé en qué sentido de acerca, se acerca, pero no veo el por qué no se tenga que acercar. Ya está acostumbrado a verme así. Este, doce. ¿Crees que te puede, crees que se puede ser sexy y fodonga a la vez? Pues, yo creo que sí, ¿no? Dependiendo la situación. Pero, este, si no hay hijos y cosas así, pues, sí, puedes andar hasta con un cachetero ahí y ser sexy, ¿no? Y a la vez fodonga porque, pues, no tienes ganas de arreglarte. Pero, si ya existen bebés y niñitos y hijitos hermosos que, pues, ya no puede uno andar así. Pues, con un short, así bien entalladito, una licra, este, con una camiseta, pues, yo creo que sí, ¿no? Y luego, si tienes un super cuerpazo, pues, mucho mejor. Entonces, sí puedes acompañar a las dos de un solo jalón, ¿no? Este, ser sexy y fodonga a la vez. Pero, bueno, pues, cada quien su decisión, ¿verdad? Trece. ¿Cuando la fodonguesa está en su máximo potencial, a quién te pareces? ¿A Doña Florinda, a la Chimoltrufia o a la Chupitos? Bueno, pues, si son estas tres y no hay otra opción, pues, yo creo que a la Chimoltrufia, ¿no? No sé, como que me identifico más, no, no podría decir que a Doña Florinda porque, pues, yo no uso tubos ni ando con babero. Y a la Chupitos, pues, menos, imagínense, no, no, no. Pero, sí, yo creo que a la Chimoltrufia me identifico más como que con ella. Este, catorce. ¿Nombra dos cosas cuando recién te levantas? Pues, buenos días. Son dos. Creo que es lo primero que digo. Hoy amaneció. Ya se levantaron. Sí, yo creo que nada más eso, los buenos días. Este, quince. ¿A qué o quién recurres cuando no tienes ganas de cocinar? Bueno, no recurro a nadie. Bueno, ¿a quién? ¿O a quiénes? Bueno, yo recurro a una cocina. Cuando yo no cocino, salgo. Ya tengo un lugar establecido a donde voy a comer. Es una cocina donde venden comida corrida. Y, bueno, pues, sí, es lo que hago. Agarro a mis hijos. Cuando está mi esposo, pues, nos vamos en el coche y vamos a cocinar. Vamos a comer ahí. Y ya por las tardes, pues, optamos por ir por unos tacos, unas hamburguesas, o pedir pizza o unas tortas y algo así rápido. Cuando yo, de verdad, no tengo ganas. Pero optamos por salir, no por quien me cocine. Este, aquí yo, la verdad, no puedo decir, ay, mamá, cocíname. No. No doy molestias. Prefiero salir a comprar o a comer fueras. Y, pues, sí. A dieciséis. Peinado favorito cuando andas fodonga. Bueno, pues, este es mi peinado. Ese es mi peinado favorito. Este. Pues, sí. Así es conforme. Me levanto, me hago un chungo y así todo el día ando. ¿Vale? Diecisiete. Cuando lavas los trastes en contra de tu voluntad, que siempre me pasan. Los lavas molesta. Te pones a cantar al estilo chimoltrufia o todo combinado con la chupitos. Ok. Pues, bueno, nunca los he lavado molesta. Al contrario, cuando digo, bueno, pues ya los voy a lavar, pues pongo un poquito de música. Podríamos decir que es la chimoltrufia. Este, no canto. Hay veces que nomás como que me meneo. Así como que me llega el ritmo. Digo, bueno, está buena la música y ya empiezo a lavarlos. Este, pero cuando los lavo estoy decidida a terminar de lavar todos. Ok. Y no puedo decir, ay, mañana lavo esa cazuela porque hay que tallarla bien. No. Trato de lavarlos todos de un jalón y con un poquito de música, pero sin cantar. Porque canto bien feo. Este. Dieciocho. Cuando estás acompañado de la fodongues y tienes que salir, te bañas, te echas un baño, María, o te peinas con salivazo y vámonos. Pues no sé cuál es el baño, María. Creo que es a baño como a vapor o como, este, pues, sí, tengo que salir y ando fodonga me tengo que bañar. Es de ley. No puedo salir así de que, bueno, en el sentido de que yo tenga que salir como al cine o a comer. Un, no sé, que voy a ir con una amiga o que tengo que ir a ver a fulanito. Entonces, sí, me arreglo más o menos. No que digan, ay, sí, ya me enchiné la pizona, ya no. Pero sí un baño y más o menos presentable para salir. Pero no sé cuál será el baño, María. Y te peinas o te peinas con salivazo y vámonos. No, jamás. Este, siempre tengo que bañarme antes de salir. Diecinueve. En este momento estás fodonga. Claro que sí. Yo me veo fodonga. No sé ustedes qué me dirán. Pero sí, ando de pijama, mi chamarra. Abajo traigo una camiseta, mi bufanda, porque, pues, como les digo, hace un poquito de frío en mis pantuflas. Entonces, obviamente ando muy fodonga. Y, bueno, pues, vamos a contestar la última pregunta. Que dice, si tienes amigas que por lo regular andan fodongas, ¿qué consejo les darías? Bueno, pues, creo que los consejos son para mí. Porque les confieso que del grupo de mis amigas yo soy, creo que, la única fodonga. Yo a ellas siempre que las veo, a la hora que sea, siempre andan súper arregladas. Y yo, pues, por lo regular no. Entonces, imagínense. Mejor amigas, denme consejos a mí. Regáñenme que ande un poquito más a la moda. Y, pues, sí. Esa sería la respuesta a esta última pregunta. Pues, nada. Muchas gracias por la visita. Espero, de verdad, no haberlas aburrido. Ya saben un poquito más de mí. Les mando un beso enorme. Cuídense, que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!